El programa nacional de los pueblos indígenas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que este sector será prioridad en el reparto de programas sociales. El programa nacional de los pueblos indígenas, Adelfo Regino Montes, aseveró que con la nueva política indigenista se elimina el asistencialismo y los reconoce como sujetos de derecho. El programa nacional de los pueblos indígenas, como aquí se ha dicho es destinar apoyos, recursos, yo sostengo que como nunca, en beneficio de los pueblos, eso se va a demostrar. Por el bien de todos, primero los pobres, de todos los pobres, la preferencia la van a tener los pueblos originarios, sostuvo desde el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. Tan solo para la construcción de carreteras que conectarán a 300 cabeceras municipales con los pueblos marginados de Oaxaca, invertirá 2.600 millones de pesos, los cuales serán entregados directamente a los presidentes municipales sin mediación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues éstas serán edificadas por los mismos indígenas para respetar el tequio. Tras reconocer que las becas y pensiones no serán suficientes para atender a toda la población, explicó que solo los pueblos indígenas serán atendidos en un 100%, sobre todo en el plano educativo, pero, en el caso del nivel superior, la preferencia, como no va a alcanzar, porque son 300.000 becas, la preferencia la van a tener los estudiantes indígenas. Y en el nivel básico, lo mismo. Es para todos, pero primero los estudiantes indígenas. Lo mismo la creación de las nuevas universidades públicas. Se van a crear 100, la mayoría en regiones indígenas del país, detalló, la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores comentó que el programa Sembrando Vida arrancará en nueve estados indígenas. Y a diferencia del resto de los ciudadanos, en los pueblos originarios se entregarán las pensiones universales del adulto mayor, desde los 65 años, y los discapacitados indígenas, serán los únicos que a cualquier edad reciban una beca de 1.274 pesos mensuales. Política México no será tercer país seguro, SRE.